Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que tengan un día maravilloso y vamos a hacer hoy, también voy a hacer hoy, vamos, ok, voy a hacer este challenge o este reto o voy a hacer lo que ella hizo, ella es súper en esto, pero yo pues voy a intentarlo de hacerlo con la mano opuesta el maquillaje, si eres izquierdo haces con la derecha, si eres derecha haces con la izquierda, pues Niki Tutorial es una bella, es que es una, uff, uff, la blin blin, el brilli brilli, es muy, esa mujer es, bueno, entonces, pues vamos a hacerlo, no tengo idea, no tengo idea, para coger producto nomás, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer mis cejas, oh my god, ¿qué pasó? Vamos a hacer mis cejas, ay no puede ser, bueno, vamos ahora a hacer la otra ceja, ¿qué es esto? ay oh my god oh my god no puedo ni ver ay miki como lo hizo tan perfecto ni idea como lo hizo tan perfecto vamos a arreglar esto un poquito mire que estoy haciendo todo con la izquierda o sea hasta limpiarlo ok ok que se vea decente pues mi niña no puede ser tampoco ok ay yo que mi hermano lo pone a escribir con la derecha ay señor ok ahora así las voy a dejar porque si las sigo tocando no 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 bueno ahora voy a poner pues mi hidratante que es mi ya saben lo que es mi aceite de coco ay ay what happened ay ok 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 ahora vamos a usar el el corrector seguro que me voy a volver, seguro que voy a hacer algo con la derecha, pues vamos a tomar esta paletita que es de Makeup Revolution y voy a mezclar estos dos correctores estos dos estos dos correctores para corregir mis imperfecciones o simplemente ¡Au! ¡Au! me estoy llevando me estoy llevando pielito ¡Me duele el brazo! ¡Ay, ay, ay! ok entonces vamos otra vez cogemos y aquí unos cachetitos que también los tengo rojos ¡Ay! el borde de mis labios también esto es porque quiero hacer todos los pas pero de ahí no me cubro ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cosa! vamos a ver me pongo un poquito de lo oscuro no para hacer contorno ya sino para para darle un poquito ¡Oh! don't worry don't worry don't worry don't worry don't worry don't worry ahora voy a tomar ¡Ay! ¿y ahora cómo hago? ah, sería acá voy a poner voy a mezclar mis dos bases esta de Maybelline y mi base de Revlon que es en el color 150 vamos chamois bueno este ¡Uy! apúrate elige porque se va a hacer ¡KILOMETRÓN! pero salí pues ¡Uy! 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 Bueno mezclamos mezclamos sin tragarte y ponemos ok creo que se me fue mucho bueno ni modo ahora vamos a difuminar ¡Uy! como me duele el brazo me duele el brazo me duele el brazo me duele el brazo ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero coger y a coger esta mano! ¡Mmm! ¡Tranquilízate! ¡Ja! ¡Ja! como lo hizo ni idea hermanas ni idea o sea que lo editó no sé pero yo le voy a echar el video como está porque en serio que es ¡Uy! ahora vamos a poner el polvito vamos a poner el polvo y voy a utilizar este de de Physician Formula ¡Uy! no si cansa el brazo ¡Oh my God! cansa el brazo ¿Quieres castigar a alguien? ponle a hacer las cosas con la mano puesta ¡Ja! ¡Ah! ¡Ay! ya ahora ¡Oh my God! ahora vamos a hacer el contorno el contorno el contorno ¡Ah! ok vamos tomamos los colores de contorno y aquí tomamos vamos a hacerlo con seriedad ¿Ok? ¡Ah! lo con seriedad ¿Ok? ¡Ja! 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 Ok ahora vamos por un blush vamos a tomar este blush que es de Milani que es el rosa de oro o rose de rose de oro ¡Ja! 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 no puedes no puedes ni vamos a difuminar con esto ¡Oh my God! ¡Ay no! el brazo me cansa Mickey Tutorials tú lo haces tan fácil ok ahora vamos a vamos a poner un iluminador vamos a tomar este y voy a poner este iluminador de essence este iluminador de essence que es una belleza el brilli el brilli brilli ok ahora lelele vamos a hacer los ojos entonces vamos a tomar un primer este voy a tomar el primer de Wet n Wild y vamos a poner un poquito en el párpado móvil también en todo el párpado ahí ahí está y ahora voy a tomar unas sombras vamos a tomar estas sombritas de Olivia Palermo y voy a tomar mi brochita esta vamos a tomar esta brocha y voy a tomar un color voy a tomar este color que es como como azulito este de aquí y lo voy a poner en todo el párpado móvil me está dando nervios desesperación me está dando hay que necesitar para machacarla caer ok voy a tratar de hacerlo más de más lo más ahí está ahora ahora voy a tomar una brocha para difuminar y la voy a usar esta yo voy a hacer como yo porque no voy a copiar como ella hace porque esa es su forma yo lo que me interesó fue el hacerte con la mano opuesta oh my god serio es es cosa grave ok vamos a tomar este cafecito de aquí y voy a poner en la esquina y llevarlo hacia el centro también hacia hacia adentro ay la la ay la la ay señor ay la la que estoy pues haciendo ay no ahora voy a tomar un el burgundy y lo voy a poner aquí en la esquina este de aquí este ay ahora voy a tomar esta brocha este voy a tomar el color huesito para ponerlo en la en la en la debajo del hueso de la ceja y difuminamos entre entre los dos colores y difuminamos ok ahora voy a tomar el color azul que es un azul divino ay 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 ok uy 16 minutos este no va a ser este no va a ser fácil no va a ser ok ahora tomamos el delineador negro y no voy a cortarlo porque ya no sería el chiste no bueno ahí está pestañas postizas no las voy a poner porque razón motivo circunstancia porque porque este no encuentro la pega y yo compro una sola porque para que tener muchas pues se daña pero vamos a poner uy que no me no me ponga esto adentro porque si no no me distraigan ok no me distraigan no me vean ya me manché si de por si cuando estoy consigo con la mano mía ay 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 Ahí está Ahí está Y ahora Sigo que me duele Sigo que me duele la maña Me duele la maña mucho Pues ahora voy a ponerme Vamos a hacer con el Con el que se notaría más Vamos a usar este de NYX Que es el Simply Bump Ahí está Que dramática Ay huele Ay mi sopa Uy Tengo un Ay ya Olio nomás a quemar Ya Huele a quemado Mi sopa Su culpa Mi sopa de vegetales se quemaron Huele a quemado Oh my god Ahorita va a sonar la alarma Bueno No va más mis niñas No va más Bueno Oh my god Así es como quedó Me olvidaba Un último paso El delineador No puede faltar el delineador Pues dije ¿Cómo? Si el delineador Es también lo que tiene Que Bueno Solo me olvidé Pero bueno Aquí estamos Vamos 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 Uh Ah Hasta parece que le hago mejor Ah Ay Ay Dios Ay Dios Mío Ya no veo ni Donde está el hueco Así quedó Desastre total Bueno Así es como queda Ahora sí Bye It's so easy